Hola, ¿listos? Ya, venga, fa un pato de esa pancha, Joan. Un pato de esa pancha a su mamá. Joan, fa un pato de esa pancha, ¿a qué sí? Muy fort. Y yo, mamá. ¡No, hostia! ¡Fem fort! Venga, fa un pato. ¡A mí! ¡A mí! ¡No me entoní, me si el sap! ¡No está él, eh! ¡Pega el amosagado! Venga, fa un pato de esa pancha. ¡A mí! ¡No me pides, no me pides! ¡No! ¿A sus dedos? ¿A sus dedos? No. Mira, Toni, Joan, fa un pato de esa pancha.